Para una ocasión especial necesitamos que el maquillaje también sea especial. Por eso, aparte de buscar un acabado perfecto, lo que buscamos es que se fije bien para que nos aguante impecable durante todas las horas que dure el evento. Es muy importante preparar bien la piel para que se fije el maquillaje y además nos quede mucho más uniforme y tengamos esa sensación de piel perfecta. También para distinguirlo del día a día, el maquillaje para un evento debe de ser más sofisticado, entonces vamos a marcar mucho más la mirada. Es muy sencillo conseguir un look sofisticado con un ahumado que podemos hacer rápidamente y utilizando pocos productos. Lo primero es preparar la piel para que el maquillaje nos quede uniforme y además se fije más tiempo, por eso vamos a utilizar un primer. Este además lleva un poco de pigmentación violeta, que lo que hace es darnos más luminosidad a la piel y nos neutraliza ese tono cetrino que pueden dar las luces de neón, por si el evento es en alguna discoteca. Entonces lo aplicamos rápidamente con un pincel de dentro hacia afuera y esto lo que hace es crear una película homogénea sobre la que se va a deslizar el maquillaje. Queda liso y no se introduce en el poro ni en la línea de expresión. Seguimos para corregir las ojeras y cualquier imperfección que podamos tener. Vamos a utilizar un corrector y vamos cubriendo lo que sería la ojera. Seguimos unificando todo el tono de piel. Podemos usar un maquillaje con una cobertura más alta y sobre todo de larga duración para que nos aguante bien todo el día. Lo aplicamos con el pincel también de dentro hacia afuera para que nos quede natural. Vamos a aplicar un toque de colorete para dar luminosidad a las mejillas. Y vamos a fijar todo el maquillaje con unos polvos minerales translúcidos. Esto nos va a ayudar a que no nos salgan brillos a lo largo del día y a que el maquillaje quede mucho más luminoso y mate. Para empezar a maquillar los párpados vamos a utilizar también una base igual que hemos hecho con el fondo de maquillaje que nos va a ayudar a que la sombra no se quede agrietada en lo que serían las líneas del párpado y nos la va a fijar durante todo el día. Empezamos delineando con un lápiz que sea blandito para que lo podamos difuminar. Y para el ahumado vamos a necesitar una paleta de sombras. Vamos a aplicar el color más oscuro con un pincel estrecho para que se deposite bien la sombra por todo el párpado móvil. Y luego lo vamos a ir difuminando por lo que sería la zona de la banana con un tono más neutro. Y luego utilizaríamos un tono claro para iluminar. Vamos a intensificar mucho las pestañas porque es una ocasión especial. Entonces vamos a utilizar una máscara de pestañas que nos marque bien. Y para finalizar el look, para los labios, también larga duración. Importante perfilar el labio para darle una forma bonita. Y luego ya rellenamos con el color y podemos aplicar un gloss encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!